Este es el escritorio del despacho, bueno, debiéramos decir del laboratorio. Estamos hablando de un científico, de Santiago Ramón y Cajal. Es el despacho que tenía en su casa. Cajal fue, bueno, el científico más grande que ha tenido España, lo dice otro científico, Severo Ochoa. Fue el primer premio Nobel de la comunidad científica española. Cajal está realmente a la altura de Galileo, de Newton, de Darwin, de Einstein, tanto o más citado que cualquiera de ellos. Y con ellos han modulado nuestra percepción del universo y de la vida. Y siendo muy importantes todas estas razones, la verdad es que rodamos este programa especial sobre Santiago Ramón y Cajal, bueno, por otros motivos. Cajal reunía en su momento las tres condiciones que son absolutamente indispensables para tener éxito, para triunfar. Primero, Cajal era un gran provocador. No le importó nunca cuestionar el conocimiento adquirido. Segundo, era íntegro y jamás escatimó esfuerzos para no dejar de serlo. Tercero, es el criterio del éxito el más importante, se lo voy a explicar en otro contexto. Bueno, el otro espacio es esta aula. Aquí Cajal explicaba histología a sus alumnos de medicina y lo hacía desde esta especie de púlpito. Cuentan las malas lenguas que Cajal llegaba, entraba en clase, subía aquí, se sentaba y permanecía en silencio durante diez minutos. Luego decía, bueno, todos los que tenían que irse ya se han ido, podemos empezar. Y yo, yo no me tengo que olvidar de decirles cuál era el tercer requisito, o es el tercer requisito para tener éxito, para triunfar en la vida. Cajal lo tenía clarísimo. Aprovechar al máximo las nuevas tecnologías del momento, algo que muchos científicos y no científicos todavía hoy desdeñan. Yo no sé si han visto alguna vez estos edificios antiguos que parecen modernos, por mucho tiempo que haya pasado. Bueno, Cajal era como uno de estos edificios. Veanlo. Pero algo nos consolará el considerar que nuestros remotos descendientes proveerán un poco de su dicha y que gracias a nuestro esfuerzo el mundo resultará algo más agradable e inteligible. Podemos oír la voz de don Santiago en esta o en otras grabaciones que él mismo realizó experimentando con el fonógrafo. Tal era su pasión por lo nuevo que llegó incluso a descubrir el gramófono en 1898, al mismo tiempo que Edison. Cajal fue un ser curioso y apasionado y hubiera destacado en cualquier campo porque tenía un cerebro privilegiado. Es su padre, don Justo Ramón, quien doblega al niño rebelde que es Santiago para que se sienta atraído por la medicina. Lo consigue. De joven sabe que no quiere vivir una vida vulgar, quiere vivir intensamente. Y acaba entregando buena parte de esa energía a la investigación científica donde haya mil y una emociones. Es el descubridor de la individualidad de las neuronas a las que llama esas mariposas del alma. Y es tenaz, tozudo, persistente, perfeccionista en todo lo que hace. Puedes admirar su inteligencia. Yo creo que él mismo ridiculizaba su inteligencia, ¿no? Entonces, no somos nosotros los que potenciemos que él era inteligente o tenía un cociente intelectual altísimo. Nosotros somos conscientes de que su mayor valor es una labor de perseverancia a lo largo de toda la vida. Nace en 1852 en Petilla de Aragón, donde su padre ejerce de médico rural. Desde pequeño, siente con fuerza dos atracciones, la naturaleza y la pintura. En la naturaleza se interesa por todo lo animado, desde las hormigas hasta los pájaros, de los que se hace un experto. Por la pintura tiene una auténtica pasión, aunque debe dibujar a escondidas de su padre. Don Justo ha decidido que su hijo va a seguir sus pasos y considera que pintar es perder el tiempo. Santiago es travieso y rebelde y mal estudiante. Su padre decide internarlo en Jaca para que acabe el bachillerato. Como no saca buenas notas, lo castiga durante un año sin estudiar y lo pone a ejercer de bebero y de zapatero. Parece ser que el joven Santiago aprende bien el oficio y acaba fabricando zapatos que causan la admiración de todos. Finalmente decide estudiar medicina en Zaragoza, donde su padre trabaja, además de como médico, como profesor de disección. La relación entre ambos sufre un cambio radical y el hijo aprende junto al padre a diseccionar el cuerpo humano. Asimismo, puede aplicar su vocación por la pintura en los estudios de anatomía. Se aficiona también a la filosofía y a la literatura. Hasta llega a escribir una novela de ciencia ficción, emulando a Julio Verne. Por si ello fuera poco, se pasa horas en el gimnasio. Le encanta trabajar la musculadura. En 1873, el gobierno decreta el servicio militar obligatorio y Santiago se incorpora al ejército en calidad de oficial médico. Al año siguiente recibe la orden de ir a la guerra de Cuba. En la isla tiene que hacerse cargo, en unas condiciones eximas, de más de 200 enfermos de paludismo. El mismo, mal alimentado y sin cuidados, enferma también. Hasta que tienen que licenciarlo. La experiencia de la guerra y el desastre que supone para España le marca profundamente y acentúa su patriotismo. En 1877, se traslada a Madrid para obtener el título de doctor. Allí entra en contacto con la histología a través de uno de sus profesores, maestre de San Juan. Al regresar a Zaragoza, se compra un microscopio y organiza un modesto laboratorio en casa. La visión del minúsculo le fascina desde el primer momento. Le parece que en lo pequeño ve la pintura del universo. Desde entonces, el microscopio será como una prolongación de su cuerpo. En 1878 intenta obtener las cátedras de anatomía de Zaragoza y Granada y fracasa en ambos intentos. Aunque las oposiciones están amañadas, él lo achaca que carece del don de gente necesario para seducir al jurado, porque es tímido y osco y le cuesta hablar en público. Pero, hasta ese rasgo de su carácter, logrará dominar con su voluntad de hierro. Gara el cargo de director de los museos anatómicos de la Universidad de Zaragoza en 1879. Ello le supone enfrentarse de nuevo con su padre, que cree que debe dedicarse a la práctica clínica. El desencuentro se agrava porque Santiago decide casarse con Silberia Fañanás, a pesar de que se considera la boda una locura, porque el novio gasta todo su dinero en libros y material de investigación. Con Silberia tendrán siete hijos, de los que dos morirán en la infancia. Una niña, Enriqueta, fallece con pocos años de meningitis. Santiago se pasa horas embebido ante el microscopio, aliviando así la pena por la enfermedad de su hija, que sabe que es mortal. La misma noche en que Enriqueta muere, él acaba de realizar uno de sus mayores descubrimientos científicos. Toda la vida Santiago recordará el contraste entre la dicha y el dolor de ese momento. En 1883 se trasladan a Valencia, tras ganar finalmente la Cátedra de Anatomía Descriptiva. En esa época el cólera hace estragos, y Cajal se interesa circunstancialmente por la bacteriología. Como agradecimiento a sus estudios, la Diputación de Zaragoza le regala un microscopio Zeiss, el mejor de los modelos que existen entonces. Es en Valencia donde experimenta además con la hipnosis como terapia para la histeria. Allí se gana reconocimiento y fama entre los pacientes. Y aunque hubiera podido enriquecerse con ello, prefiere seguir con su línea de investigación sobre el tejido cerebral. Ha adquirido ya la conciencia de que tiene una misión científica que cumplir, y a ella va a permanecer fiel. Posteriormente, Cajal se instala con su familia en Barcelona, donde trabaja en la recién creada Cátedra de Histología. Esta resulta una de sus etapas más fructíferas. En 1878 llega a algunas de sus conclusiones trascendentales, como la de la individualidad de las neuronas, que contradice la idea que la ciencia tiene entonces del cerebro. Las desavenencias con su padre aumentan, hasta el punto de que cuando Don Justo muere, hace años que padre e hijo no se hablan. Pero Santiago reconoce la influencia que ha tenido en su vocación y en su carácter. Su padre le ha transmitido el amor por la medicina y le ha inculcado el valor de la perseverancia, aunque no ha podido ver la fama que alcanzará después su hijo. Más adelante, Santiago tendrá nietos. También él les legará algo de su personalidad. No era un abuelo cariñoso, así, el abuelo ese que está con los nietos, no. Porque él era un hombre que vivía, como si dijéramos, no sé, en otra dimensión, siempre porque su cerebro no estaba ocioso nunca. Siempre estaba pensando y si veía una cosa, estaba sacando conclusiones. Era un hombre y era más bien solitario. Pero yo le hacía gracia y le entretenía y le gustaba mi compañía. Le gustaba mucho andar y salíamos al campo. Y a veces, como le interesaba todo, pues veíamos un hormiguero simplemente y me explicaba la organización de las hormigas y todo eso. Yo me admiraba de las cosas que sabía. Santiago Ramón y Cajal mueren en Madrid en 1934, donde hace años que está instalado. Un prolongado proceso de arteriosclerosis cerebral ha ido mirando su salud. Pero hasta el último día de su vida trabaja y escribe en la cama mismo. Su muerte y su entierro suponen un acontecimiento político y popular en España. Cajal ha logrado dar a conocer sus ideas y el reconocimiento de toda la comunidad científica del mundo. La última mitad de su vida estuvo plagada de éxitos que recompensaron el empeño sostenido en la investigación. Cajal fue un pionero, un visionario, y se dio cuenta de que solo siendo reconocido en el extranjero podría divulgar verdaderamente su labor y ayudar a despegar a la ciencia en España. En 1889 viajó a Berlín y, tras mucho insistir, convenció. Fue en el Congreso de la Sociedad Alemana de Anatomía. Rudolf Albert von Kohliker, una autoridad en histología, después de observar sus preparaciones al microscopio, quedó seducido por lo que vio. Y se convivió en su mentor internacional. A partir de entonces, llovieron los premios. En 1906 le otorgaron el premio Nobel junto a Camilo Golgi, su opositor científico. De Golgi había aprendido un método de evinción que le habría de resultar fundamental. El privilegio de la fotografía, como del arte, es inmortalizar las fugitivas creaciones de la naturaleza. Gracias a aquella, parecen revivir generaciones extinguidas. Ser sin historia que no dejaron la menor huella de su existencia. Porque la vida pasa, pero la imagen queda. Pasión por la fotografía es lo que emanan las palabras de Cajal. Y ésta, junto con el dibujo artístico, saciarán su sed de belleza, proporcionando poesía y emoción a su visión del mundo y de la ciencia. De niño, Cajal descubre en un sótano oscuro que la luz que se filtra por un minúsculo orificio proyecta sobre la pared opuesta una imagen invertida. Este fenómeno, la cámara oscura, fue descrito por Aristóteles en el siglo IV a.C. Sirvió de instrumento a pintores y científicos, evolucionando hasta ser sometido a una pequeña y manejable caja en cuyo orificio se instaló una lente para mejorar la definición de la imagen. Nace así la cámara fotográfica. La pintura es ficción, la fotografía se presenta como la reproducción de la realidad. Y como tal, reproducción de la realidad nutre a la ciencia y basa a la ciencia en sus principios. La reducción de la cámara no fue la única dificultad que tuvo que solventar la fotografía. Desde el siglo XV se habían efectuado algunas tentativas para atrapar y fijar la imagen aprovechando la fotosensibilidad de las sales de plata. Si bien el Gran Salpza en 1839, cuando surge el daguerrotipo. Ideado por el pintor francés Louis-Jacques Mende Daguerre, este nuevo sistema fija la imagen a una placa de plata en la que confluyen el positivo y el negativo. Los siguientes avances se centrarán en independizar el negativo y lograr múltiples copias de cada imagen fotográfica. De este modo aparece, en 1841, el calotipo. El primer sistema que, partiendo de una matriz donde se fija la imagen con sus valores tonales invertidos, o negativo, se positiva, volcándose en papel tras una nueva inversión de tonos. Progresivamente, las limitaciones técnicas de los primeros tiempos se superan cuando el papel húmedo del calotipo es despancado por las placas de gelatino bromuro en la década de 1870. Por primera vez, el fotógrafo se independiza del laboratorio y del cuarto oscuro como condición del acto fotográfico, creándose una floreciente y rentable industria de suministro de placas y servicio de revelado. A ello hay que añadir que las nuevas placas permiten tomas con exposiciones inferiores a un segundo. Aparece así la instantánea y el ojo fotográfico comienza a viajar en busca del movimiento, la espontaneidad y el instante. Es decir, le gustaba fotografiar, pero al mismo tiempo le gustaba investigar, le gustaba mejorar, le gustaba siempre y le vemos siempre en todos, en toda su vida que la fotografía es, aunque va mejorando los procesos fotográficos, a él también le gusta y mejorando. Él en su biografía, en su autobiografía, dice que preparaba las placas fotográficas al gelatino bromuro y él mismo dice que las mejora, que las mejoró. Si en aquella ocasión hubiera topado yo con un socio inteligente y en posesión de algún capital, habría se creado en España una industria importantísima y perfectamente viable. Por desgracia, absorbido por mis trabajos anatómicos y con la preparación de mis oposiciones, abandoné aquel rico filón que inopinadamente se me presentaba. Antes que él, otro médico español con el que Cajal mantiene un intercambio de información científica y fotográfica, el catalán Jaume Farrán y Clua, descubridor de la vacuna del cólera, pierde también la oportunidad de explotar el mismo flón. En el año 1879, ocho años después de la invención de las placas secas de gelatino bromuro, Farrán e Inocent Pauli publican La instantaneidad de la fotografía, en la que presentan algunas mejoras en la emulsión gelatino bromuro. La obra no pasa desapercibida, especialmente al fundador de la casa Kodak, Isman Kodak, de quien se dice se vale de la misma para demostrar que la emulsión que pretendía patentar la casa Jung, competidora de Kodak, había sido ya descrita por Farrán y Pauli. De igual modo, tanto Farrán como Cajal van a buscar en sus fotografías la ilusión de la tridimensionalidad. Esta cámara lo que hace es hacer dos fotografías iguales, lleva dos objetivos, y lo que hace es hacer dos fotografías exactamente iguales, que después cuando se ponen sobre un soporte binocular, por un efecto óptico, lo que vemos es la fotografía en relieve. A Cajal encantaban hacer ese tipo de fotografías. Utilizaba una cámara parecida a esta. Son principalmente escenas cotidianas y de ambiente que retratan a las gentes de su pueblo y a la España de la época. Destacan también los reportajes fotográficos que Cajal realiza durante sus viajes, científicos y de placer, a Londres, Nueva York, Venecia, así como el gran número de autorretratos realizados tanto en este sistema como aplicando algunas curiosas innovaciones. Como divertimento también había las microfotografías. Sí, existen unas. Esto es... Se hizo fotografías microscópicas, es decir, en un portaobjetos se hizo un autorretrato que es del tamaño de una gotita quizás de uno o dos milímetros. Que sólo puede... Que se la hizo con el microscopio, utilizando el microscopio como cámara fotográfica. Y el portaobjetos como soporte de la placa fotográfica. Y únicamente puede ver esta fotografía a través del microscopio. Claro, porque es una fotografía microscópica. Además de este microscópico autorretrato que efectúa como juego, Cajal recurre a la fotografía para testimoniar ante la comunidad científica la veracidad de sus observaciones y en el caso de la estereoscopía recrear la estructura tridimensional del sistema nervioso. En 1900 se nombra a Cajal presidente honorario de la recién creada Sociedad Fotográfica de Madrid, la primera de sus características que se funda en España. Es entonces cuando inicia la publicación de una serie de artículos en la revista La Fotografía, órgano de la sociedad, que culmina en 1912 con La Fotografía de los Colores, libro donde divulga los principios y reglas de esta práctica fotográfica. La fotografía iba evolucionando continuamente y Cajal evolucionaba con la fotografía, innovaba él mismo. Este libro es un compendio de todos los procesos fotográficos en color del momento, desde la invención de la fotografía hasta 1912, que es cuando se publica este libro. Entre el juego y la ciencia, Cajal propone sustituir en el procedimiento de Lumia, donde se utilizan gránulos de almidón teñidos, el uso de una bacteria, Staphylococcus aureus. Su obra fotográfica son bodegones, sujetos inmóviles y autorretratos. La fotosensibilidad de las sales de plata que atrapa las imágenes de la cámara oscura va a demostrar de igual manera su eficacia para la observación de objetos traslúcidos, como son los tejidos y las células. Para llegar a ver la estructura celular, la técnica microscópica ha evolucionado, desde su origen a finales del siglo XVI, tanto en lo que se refiere a la óptica del instrumento, como a la preparación de la muestra, a fin de obtener imágenes claras y contestadas. Se debe cortar la muestra con delicadeza, tan fino, que el grosor sea el de una sola capa de células. Pero la delgadez conlleva transparencia, y para observar tanto el exterior celular como los distintos orgánulos internos, hay que colorearlos. Así, cualquier órgano animal o vegetal puede teñirse con colorantes naturales, o bien ser impregnado con metales como la plata, que nos revelan lo escondido, esta vez no en la cámara oscura, sino en el tejido de la vida. En el caso del estudio del tejido nervioso, es el médico italiano Camilo Golgi, quien desarrolla en 1873 es el primer método de impregnación con plata que permite visualizar con claridad la estructura neuronal. Si bien dicha técnica pasará desapercibida durante más de 15 años por la comunidad científica, hasta su redescubrimiento a finales del siglo XIX. Por su parte, Cajal conocerá la eficacia del nuevo método durante una visita a la Sociedad de Histología Española en el año 1877, cuando prepara su doctorado. Es allí donde el médico y psiquiatra Luis Simarro la Cabra le muestra unas preparaciones teñidas según el proceder de Golgi, que él mismo utiliza y modifica para sus investigaciones, y que resalta detalles del tejido nervioso nunca vistos hasta entonces. Simarro, que después va a llegar a ser catedrático, el primer catedrático de Psicología Experimental en Madrid, trabaja en histología, fundamentalmente en histología de cerebros de rana y de otros animales, y por otro lado, y de manera importante, va desarrollando y perfeccionando técnicas, técnicas de adicción y técnicas de preparación histológica. Cuando Cajal vio de Bisu las preparaciones, y dije, bueno, se quedó impresionado, y dije, bueno, pero cómo es que no ha habido una revolución científica, cómo la gente prácticamente no se ha echado a la calle, los científicos dicen, qué maravilla, que cómo no estamos trabajando con este método desde hace muchos más años. El método de Golgi, conocido como la reacción negra, se basa en el endurecimiento de los elementos del sistema nervioso al entrar en contacto con el bicromato potásico durante varios días y su posterior impregnación con nitrato de plata. La gran ventaja del método de Golgi es que, por suerte, solamente tiñe algunas células. Si todas las células de una parte pequeña, el sistema nervioso, que está formado por miles de millones de neuronas, se tiñera a la vez, se formaría una especie de maraña. Entonces sería imposible ver qué es lo que hay ahí dentro. En manos de Cajal, el método de Golgi supuso un cambio radical en la historia de la neurociencia. El sustancial cambio que produjo este método se entiende al compararlo con otras tinciones anteriores, como la utilizada por evangelista Purkinje para describir las células del cerebelo. Estas, que parecían consistir únicamente de un cuervo celular alargado, a la luz del nuevo método, desvelan la riqueza de sus ramificaciones, cuya extensión y orientación es clave para el funcionamiento del córtex cerebelal. A la perseverancia de Cajal en observar hasta el mínimo detalle, hay que añadir una nueva estrategia diseñada por su ingenio investigador. El uso de tejido embrionario, que simplifica seguir el hilo de las conexiones nerviosas por su menor cantidad. Gracias a ello, pocos años más tarde, formula una nueva teoría de la neurona contraria a la entonces conocida como teoría reticular, enunciada por Joseph von Herla y seguida por Golgi y la mayoría de científicos de la época. Desde muy antiguo, los médicos, los científicos, se preguntan el ser vivo de qué está compuesto y entonces la respuesta a lo largo de los siglos han sido muy diversas. En tiempos hipocráticos, se pensaba que el ser vivo estaba formado por unos humores. Luego, en el mundo moderno, empiezan a haberse unas fibras y se dice que el ser vivo está compuesto de fibras. Pues bien, a partir de 1800, más o menos, empiezan a encontrarse unos corpúsculos, que se irán llamando células, y empieza a aplicarse el ser vivo como compuesto por esas células. Esas células se van descubriendo en distintos tejidos del ser humano, pero faltaba encontrar esas células en el sistema nervioso. Pues bien, lo que hace Cajal es encontrar esas células y en una dura batalla contra lo que pensaban que el sistema nervioso era distinto, demostrar que también estaba formado por células. En aquellos tiempos, la teoría más aceptada por la comunidad científica era la teoría reticular, por la cual las células nerviosas se conectaban, o sea, se comunicaban entre sí y formaban una red. a través de sus prolongaciones dendríticas o asonales era toda una red continua y los cuerpos neuronales, los somas, tenían una función solamente nutritiva. Bajo el microscopio, Cajal ve unidades diferenciadas y formula la hipótesis de que la red neuronal la constituyen células independientes, que son la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. La neurona tiene una independencia física, genérica y metabólica. Cerebro, médula espinal y terminaciones sensoriales forman el tejido nervioso. Millones de neuronas, nombre con el que el histólogo Billen Valdeger bautiza en 1891 a la célula nerviosa, conforman este tejido. Su estructura típica consiste en un cuerpo neuronal o soma, en el interior del cual se encuentra el núcleo celular, un conjunto a somenos exceso de finas dendritas y un ancho axón de longitud variable que parte del soma y se extiende hasta la neurona contigua. Las dendritas constituyen la característica más sobresaliente de las neuronas. En aquel tiempo fue Sherrington, que también luego fue premio Nobel de Medicina y Fisiología, el que demostró lo que eran las conexiones sinápticas y de ahí vino el nombre de sinapsis, que significa en griego beso, contacto, y eso fue basado también en los estudios de Cajal. Cajal hablaba de que esto había una discontinuidad y tenía que haber algo de aquí a aquí. Entonces, lo que se reentró lo que vio era que un estímulo eléctrico producía una liberación y luego se vio y luego se vio que era liberación de neurotransmisores y que producía un efecto posináptico. Pero fue necesaria luego la microscopía electrónica en la década de los años 1950 y los 1960 para demostrar que lo que Cajal tenía razón, que las asones terminaban en una terminación que se llama asónica y que forma un contacto, pero un contacto que hay una separación física entre las neuronas. La sinapsis alude a la vez a un mecanismo de transmisión y a una estructura. La señal eléctrica que recorre una neurona alcanza el botón terminal. Este elabora un mensajero químico o neurotransmisor que se libera al reducido y exclusivo espacio sináptico donde se difunde hasta alcanzar la membrana de la siguiente neurona que genera un nuevo impulso eléctrico. ¿Cuál fue la diferencia entre Cajal y otros investigadores porque Cajal era la genialidad? Veía de una forma distinta a los otros investigadores. Cajal formula también otra innovadora hipótesis basándose en la estructura neuronal. La ley de la polarización dinámica que establece la dirección del flujo nervioso demostrando que cada senda nerviosa es siempre una línea de tráfico de una sola dirección y que la dirección es siempre irreversiblemente la misma. La información fluye desde las dendritas al cuerpo neuronal y de este hasta el axón que comunica con la neurona siguiente. La neurona está tan especializada en la transmisión de información que ha dejado de lado funciones vitales para una célula como son protección frente a infecciones o los sistemas de Sotén. Para solventar esa fragilidad las neuronas se han rodeado de un conjunto de células de apoyo las llamadas células de la glía que Cajal tuvo ocasión de observar y describir gracias a otra técnica de impregnación. Los resultados de estas investigaciones se publicarán entre 1899 y 1904 en una monumental obra titulada Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados en la que se sientan las bases de la arquitectura anatómica del sistema nervioso para el futuro desarrollo de la neurología. Por eso Cajal tocó todos los temas que actualmente se están realizando en la neurociencia que es la plasticidad la degeneración del sistema nervioso y regeneración la estructura y función. Tras obtener el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 Ramón y Cajal seguirá utilizando el método de Golgi como herramienta clave a la hora de observar la enorme variedad de morfologías y tamaños de las células neuronales. Definirá la estructura del cerebro cerebelo tronco encefálico y médula espinal clasificando los distintos tipos de neuronas. Profundizará en el estudio de las redes de neuronas sensoriales en especial las de la retina y los pulvos olfativos. En concreto describirá los diferentes tipos celulares por los que transita el impulso nervioso desde la recepción de la sensación luminosa en los fotorreceptores hasta los centros de procesamiento en los ganglios y el cerebro. Posteriormente se dedica a investigar en profundidad la degeneración del sistema nervioso y la capacidad de las neuronas para regenerarse. Publica sus resultados entre 1913 y 1914. Realmente que en el cerebro adulto ya no exista neuogénesis aquí no se produzcan nuevas neuronas eso que Cajal asumía como se asumía hace poco todo el mundo. Él habló por ejemplo por primera vez habló de la plasticidad neuronal hablaba de la gimnasia cerebral decía que aquellas zonas del cerebro donde se utilizaban más producía cambios en su estructura de la misma y que gracias a ese ejercicio pues mejoraba esas conexiones y hacía que el individuo fuera más inteligente más capaz. Hoy en día podemos ver cómo crecen los axones uno de los grandes temas de estudio del desarrollo y migración neuronal que ya apuntó Cajal quien descubrió y bautizó como conos de crecimiento a las pequeñas expansiones o espinas en que terminan los axones. La naturaleza nos ha otorgado dotación limitada de células cerebrales. He aquí un capital grande o pequeño que nadie puede aumentar ya que la neurona es incapaz de multiplicarse. Pero si se nos ha negado la posibilidad de acrecentar el caudal celular se nos ha otorgado en cambio el inestimable privilegio de modelar ramificar y complicar las expansiones de esos elementos como si dijéramos de los hilos telegráficos del pensamiento.